¡Ale! 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 ¡Ale Muy bien, nos encontramos con la figura del partido El señor Fabricio Arteaga Del equipo Cian En el partido que jugaron contra el equipo de Klinet Fabricio, fuiste elegido como el jugador Gatorade Hacemos un pequeño presente de parte de la marca Cuéntanos, ¿cómo te sientes Después de tanto tiempo de regresar a la amateur league? Casi siete meses Y venir de esta forma, ser elegido como la figura Bueno, primero, muchas gracias por la elección Buenas tardes a todos Sí, algo que estábamos esperando Que se retomara el torneo Un torneo que es sumamente exigido Donde te topas a diferentes tipos de jugadores Profesionales, profesionales Pero el día de hoy vinimos enfrentando un muy buen equipo No se pudo ganar Pero estoy contento por el trabajo de mis compañeros Y el que uno dice también El primer gol El gol que les hacen a ustedes Hacían un poquito comprometido de tu parte Pero luego salvaste y fuiste la estrella ¿Qué pasó ahí en esa jugada? Bueno, la verdad que sí Este... Una cancha pequeña El arquero contrario Contrario sacó largo y nos cogió a todos mal parados Pero después ya nos fuimos reivindicando En lo que respecta a mí Me asenté más al partido, al grupo Y logramos el empate No nos pudieron ganar Tampoco nosotros ganamos Listo, Fabricio Para terminar ¿Qué opinas de la amateur league con respecto a su organización? Y luego un saludo para quien tú quieras Sí, bueno, lo repito La amateur league es un campeonato sumamente fuerte Donde te encuentras figuras De torneos barriales, profesionales Incluso a través de seleccionados del Ecuador Obviamente teníamos que estar preparados Después de estos meses de para Pero gracias a Dios Primero no hubo lesiones Y el hecho de no haber perdido Nos llena algo de gratitud Para seguir trabajando Y venir a los próximos partidos preparados ¿Saludos para alguien? Sí, por supuesto En primer lugar el sponsor Auto Álvarez A Dios agradecido A mi familia Saludos, gracias